Estamos trabajando aquí en Manzanares al 2600, Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, una casa, pero donde también funciona un almacén, el matrimonio, dueño de casa que estaba atendiendo justamente ese negocio, en realidad lo estaba haciendo Alejandro Arrejín, de 54 años, el dueño de este comercio, que fue asaltado por dos falsos clientes, dos jóvenes delincuentes que ahora se sabe, son conocidos de la zona, en realidad llegaron simulando a ser clientes, pidieron algo, mercadería, en ese momento con un arma de fuego amenazaron a este comerciante, ahí comienza un forcejeo, las amenazas finalmente para este hombre y todo eso fue advertido, escuchado por su mujer, Mónica, que estaba en otro ambiente de este domicilio, todo funciona en el mismo lugar, repetimos, el almacén y además es la vivienda, porque este matrimonio encima tiene tres hijos que en ese momento estaban, al momento del asalto, incluso una nena de 14 años, la hija menor de este matrimonio que se tiró debajo de la cama cuando empezó a escuchar ruidos, esos ruidos eran disparos de arma de fuego, porque en un momento de este asalto, cuando el hombre estaba siendo tenido como por ejemplo escudo humano por uno de estos delincuentes, ella logró en un descuido de estos ladrones correr a la habitación, tomar un arma de fuego de su propiedad y directamente parapetarse y enfrentar a estos delincuentes, uno de los cuales terminó escapando, corriendo, pero el otro se quedó armado enfrentando a esta mujer, ahí se origina un tiroteo que termina con la muerte de este delincuente que había quedado adentro y las heridas lamentablemente que son de gravedad para el almacenero, el dueño de casa de 54 años que está internado en el hospital de la zona, tres balazos para este hombre, está con vida, la está peleando, es cierto, pero hay un delincuente que murió directamente en la escena del hecho. Le entraron a robar, y bueno, el muchacho tiene un almacén que es con lo que está viviendo, y le entraron a robar y le pegaron cinco tiros, así como si nada, y bueno, la mujer lo defendió porque si no mataban a toda la familia, supuestamente. Yo no vine a ver, pero es el comentario que se hace en el barrio. Es decir, que en un momento del asalto ella logra tomar su arma de fuego y enfrentarse a los delincuentes. Sí, exactamente, sí. Sí, ahí es cuando mata a uno de los ladrones. Sí, sí, sí. ¿Y a su marido lo habían herido ya o fue en ese tiroteo que resulta herido? Sí, ya lo habían herido, ya le habían pegado los cinco tiros. Sí, sí, sí. ¿Cómo está él? Y él está muy grave, él está muy grave. Creo que hoy a la mañana lo volvían a operar, y está muy grave él. Bueno, ¿todo esto en presencia de los tres hijos del matrimonio? Toda la familia, toda la familia, porque encima él tiene el negocio, y ahí adentro la casa, y entraron hasta el comedor de la casa. Sorprendieron a los que estaban adentro en el comedor. Y bueno, ahí es cuando la mujer se dio cuenta que es lo que estaba pasando. ¿Cómo fue que entraron estos delincuentes? Y supuestamente entraron a comprar, porque se puede entrar adentro a la casa. Directamente por la puerta de la casa, no en el portón que está al lado del garaje. Sí, sí, directamente tienen la puerta de la casa y adentro tienen el negocio. Y bueno, también hay versiones que después, por ejemplo, cuando todo terminó, que todavía estaba el cuerpo de este delincuente en el lugar, ¿quisieron rescatar ese cuerpo? ¿Vinieron vecinos de la zona? Sí, 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 los mismos, supuestamente son los mismos hermanos, parientes, del muchacho ya muerto, herido. Vinieron a rescatar, queriendo hacer justicia por el muchacho que estaba muerto. Pero a los tiros lo hicieron, ¿vinieron a disparar contra la policía y ustedes los vecinos? Sí, 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 a los tiros, a los tiros, totalmente, así. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo hicieron ustedes para escaparse? Porque también estaba la policía, estaban los tiros de estos vecinos. Sí, estaban a los tiros y bueno, es como que se encontraron ya que estaba la policía acá y bueno, se agarraron los tiros y se fueron. Y acá en el barrio hay inseguridad, siempre, siempre hay inseguridad. Ahora, supuestamente el comisario hace dos meses que está, es nuevo y él no sabe nada, pero siempre cambian de comisario y cuando vas a reclamar nadie sabe nada, no tenemos seguridad, no hay móviles, no hay nada. Entonces, cada tanto tenemos que ir a la comisaría a hacernos presente para que se acuerden de los vecinos. Ahora, lo que pasó con tu vecino, el almacenero, estos delincuentes que entraron y esta mujer que se resiste también a los tiros, evidencia no solo la violencia, sino también aquellos vecinos señalados como los delincuentes, que prácticamente no les importa nada, ¿vinieron a tirar directamente, a disparar contra los policías a la noche? Estaban los vecinos acá, habían llegado los patrulleros y vinieron derecho a disparar y los patrulleros siguieron, ¿qué fue lo que pasó? No sé, porque justo mi hijo me llamó, pero sí, vinieron, vinieron derecho a disparar. Estaban toda la gente acá, sentada, toda controlizada acá y vinieron disparando, o sea que hubiese sido más grave de lo que estaba pasando. Pero lamentablemente esto pasa todos los días, todos los días, nada más que a él le tocó de pasarlo, de que tuviera el problema de que entraron a la casa, porque él tiene el negocio hacia adentro, entonces entraron a la casa. Y tuvieron que defenderse como se puede, porque él es negociante, tiene la mujer, tiene la nena adentro, ¿qué podés esperar si te entran a tu casa y tenés tus hijos adentro? ¿Pudieron hablar con esta mujer, con tu vecina, para saber cómo está él y cómo está ella también, no? Él está muy grave, muy grave. Y ella, entre todo, todavía como que no entiende qué es lo que está pasando, todavía no cayó en el golpe este duro que está pasando, pero lamentablemente el hombre está muy grave, ella necesita apoyo, como todas mujeres, y están los hijos, la nena, todo. Pero bueno, lamentablemente los vecinos nos reunimos todos, tanto como él, por él y por todos los vecinos, porque lamentablemente estamos todos en la misma situación. A él le tocó, le puede tocar al vecino allá, le puede tocar al vecino allá, nos puede tocar a todos, justo le tocó a él y lamentablemente tenemos que estar todos los vecinos unidos, ya que bueno, no tenemos un medio que nos dé seguridad, porque la policía no nos está dando seguridad en este momento.